Hoy si chicos, hoy si, hoy si que nos vemos a Kairi Irving contra Stephen Curry Que vosotros sabéis que yo como bowler, pocos partidos habrá mejores que este Pocos partidos en todo el mundo Fijaros quien está ahí, Kairi contra Steph Los dos mejores botes de balón junto con Iverson Y no me estoy volviendo nada loco Vaya partidazo, va a ser increíble Venga chicos, vamos al lío, cafezaco Evidentemente estamos en Bay Area Oh, como huele Está horrible, de bueno A ver esto, Clarsson con el balón Rebote, putback para adentro A ver, bow, 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 Kairi contra Curry Canastón, uh Está caliente Bien chavales Vamos al lío Es que además está Clay Y además es que no me importa que no esté Bueno, voy a terminar, que no esté Harden Porque así más balones para Kairi Pero os habéis fijado que está el titular del oeste En el puesto de alero Para all-star Andrew Wiggins Andrew Wiggins Me gusta Y Wiggins se la clava Y me la clava a mí En mi cara Además estamos en Saturday Prime Time Ojito Curry Para la defensa de Kairi Me voy a hacer un trabalenguas ahí bastante fuerte Pero da igual Lo tengo que intentar por estas dos bestias Taponazo brutal Ojo Wiggins, eh Defendiendo ahí a fuego Pull de tres Hostia Pull Hay algunas Cuentas que le ponen entre los mejores jugadores De 25 24 años o menos Y yo no me lo puedo creer Lo habrán hecho justo cuando empezó la temporada Porque si no, no tiene sentido Andrew Wiggins de tres Está hypeado, eh Wiggins, eh Ojito Pull con el balón Se la zumba de tres Para adentro Increíble A ver Canastita Con la zurda Eso es clase Clase Bien Pull de tres Pero desde ahí Ojito, eh Ojito el mate que se ha cascado el Wiggins A ver Aldrich Esto va a ser un two-man show, eh Entre Kairi Y Aldrich Aunque ha hecho un put Un putback aquí Nuestro amigo Edwards, me imagino A ver, Curry Corvalos La da A pull No A pull No, a Toscano Es Toscano Joder, es que se parecen un poco, eh Se ha equivocado el comentarista Y yo no Yo ya he dicho pull y era pull Hombre A ver esto Para Falla el triple Patty Mills La devuelven Ya lo estaba viendo venir La falla El fallo le hace Coger un poquito de espacio Y la mete El mal catch Le hace conseguir el espacio Bueno Patty Mills Para Blake Griffin Que va más lento que el caballo del malo No puede ni saltar el tío Madre mía A ver, Curry Buah Vea como pone la rodilla Oh Ya estaba ya volviéndome loco, eh Vaya show Vaya show Madre mía Para Patty De tres Splash out Splash out, eh Café splash out Tomo yo Ya sabes Clay se la zumba No penetra Se la pasa A Kaminga Buen pase Buen pase Kaminga ya se ha sentado, eh En la rotación Y me parece bien, eh Porque la verdad es que es un jugador interesante Fuerte A ver, le ha ganado la posición Pero estaba peleando a un tío bastante alto Y bastante más pesado Con Kaminga por ganar esa posición Uy, Blake Griffin Blake Griffin con un mate Increíble Y encima mira la mano como si estuviese loco A ver, Toscano Para Pull, ¿no? Este no es Toscano Esto es Otto Joder Madre mía Que cachondea Ya está ya Gary Payton Segundo En cancha, eh O Curry Uy, Uy, Kairi Uy, que han escuchado Estoy esperando a que Kairi No os lo he dicho Es que no me acaban de gustar mucho las camisetas de Brooklyn No os voy a engañar Estoy esperando a que Kairi se vaya de Brooklyn Para pillarme alguna camiseta más de él Tengo la de Cleveland Evidentemente Por el triple Y tengo una de estas con mangas Que son de llevar Se me ha quedado pequeña Con la pampeada que llevo Se me ha quedado pequeña Y nada Estoy esperando a ver si me puedo poner algo más novedoso Pero no cambia de equipo Yo tenía la intención de comprarme la nueva Pensaba Si os soy honestos Pensaba que iba a ser la de Dallas Y pensaba que Dallas iba a hacer ahí un traspaso por Kairi Pero no ocurrió También entiendo que no Que han sucedido las cosas un poco A favor de los Nets Porque a cierto modo Volver con Kairi Ha sido una justificación de que tenías muchas Bajas Bueno, de que eres un poco tonto Y no te mantienes con tus valores Pero al tener bajas Pues lo podías justificar Y lo han hecho así Pero si la cosa no hubiera sido tan grave Y yo pensaba que se iba a ir a Dallas Por un paquete raro O a un equipo de estos random Vamos Y me la compraba de golpe Joder que si me la compraba Que dio un hype con Kairi Madre mía, vaya bote Vaya show Páralo, páralo, páralo Páralo que es que estoy teniendo un orgasmo mental A ver esto Ojo al bote bajito de Kairi La recibe aquí Reverso, bote bajito Se va de todos Macho, pero como nos puede gustar esto Es que esto no lo ves en ningún lado A poco lloro A ver esto Kairi No, Kairi Para Otto Les tengo que llamar Stephen y Kairi Stephen y Irving Algo así Irving con el balón Se la da A Patti Patti En el breakout Y para adentro En el breakaway Para Patti Mills Se la devuelve a Kairi Se la zumba de tres No le puedo llamar Irving Yo le llamo Kairi Esto es así Stephen sí que puedo hacerlo Va Balón para Para Pull Contraataque un poco raro Hace pasos Algo ha pasado ahí Bueno Haced lo que queráis A ver Johnson Con el balón Buena canastita Buen mate Oye Vamos perdiendo de 14 Esto no me gusta Kairi A ver esto Aldrich Métela A 12 Pero métela ya E1 Salud Uy 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 Se vuelve loco Uy Mi madre Vaya show Vaya show Y no pones a Gary Payton Para defender a Kairi Toma Por bobo En tu cara A ver Kairi Defensa A Wiggins Le mete la mano Por todos los lados Wiggins metió un canastón salvaje A ver Pero que hace este tío jugando Dasele a Kairi Anda A Kairi Y para adentro En one Madre mía Es que esto es increíble Es que esto es lo máximo Y que Kairi Irving esté aquí Manteniendo el equipo Salvaje también Johnson con el balón Le tienes que hacer un 2 contra 1 A Kairi Cuando lo vuelvan a sacar Y encima en la cara Del banquillo de Golden Les han metido un triplazo Stephen Con el balón Sua zumba de 3 Yo creo que es el primer triple Y dentro Madre mía Patti Hay que saltar Y hay que tener una clase Para hacer eso Una técnica Kairi con el balón Bote bajito Stephen Penetra Y para adentro Y encima saca la mano En plan Esto parece Una Repetición Ponedme una cámara normal ¿Qué hacéis? A ver esto Si no sé a quién le da el balón Patti de 3 Splasheado Madre mía 91-93 Defensa de Brooklyn Kairi Pero pide el balón Dásela Se la zumba Ah no Déjame esa cámara ya ¿Qué haces? A ver esto Stephen con Kairi Ay se la zumba en la cara De Kairi Ya no sé ni lo que digo Madre mía La que me estáis liando Kairi con el balón Para Patti Que está caliente Yo no sé si No sé si os estáis dando cuenta Golden State Warriors Que está caliente Me estoy dando cuenta hasta yo Y estoy a 6 horas de este partido Kairi de 3 Madre mía 90 Vaya partidazo 97-98 Kairi con el balón Penetra Step back Y canasta limpia Swish Kairi con el balón Penetra No Amago Se la zumba No Pase Están todo el mundo Defendiendo a Kairi Encuentra bien a Johnson Y canasta Menos mal 103-104 Vaya partidazo Thompson de 3 Madre mía Yo pensaba que le iba a fallar A 4 Se la zumba Se la zumba Oh Oh Recordando viejos tiempos Me vale Me vale Me vale este partido Aunque pierda Vaya pase A Payton A Payton No se la vas a A Payton Eso no se lo haces Y ha aprendido Steve Kerr Que hay que sacar a Payton Para cualquier tipo de jugada Defensiva A cualquiera Cualquiera le sacas Oye chicos Vaya flow Yo de verdad Para ver esto de la NBA Es lo máximo Para mi Es lo máximo No os digo nada Os lo digo todo Me voy despidiendo Muy hypeado Y hasta mañana En la NBA Beijo Beijo